Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno No hay demonios que quiera y pueda entrar a este lugar No hay demonios que quiera y pueda entrar a este lugar Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno No hay demonios que quiera y pueda entrar a este lugar No hay demonios que quiera y pueda entrar a este lugar Nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno No hay demonios que quiera y pueda entrar a este lugar No hay demonios que quiera y pueda entrar a este lugar No hay demonios que quiera y pueda entrar a este lugar No hay demonios que quiera y pueda entrar a este lugar No hay demonios que quiera y pueda entrar a este lugar No hay demonios que quiera y pueda entrar a este lugar No hay demonios que quiera y pueda entrar a este lugar No hay demonios que quiera y pueda entrar a este lugar No hay demonios que quiera y pueda entrar a este lugar No hay demonios que quiera y pueda entrar a este lugar No hay demonios que quiera y pueda entrar a este lugar Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá.